Hola, sí, hola, 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 aquí estamos, estamos aquí en este nuevo video por este canal, y bueno chicos, y bueno, bueno, bueno chicos, creo que mi garganta ya no está para esto, si, ¿me ven? Soy yo, sebator, después de un año sin subir videos, y creo que les debo una explicación debido a por qué estos pelos están así, tengo el cabello super largo y esponjado, ¿ya? Ahora, bueno voy a explicarles todo alrededor del video Así que por favor quédense y presten mucha atención a todos los detalles Bueno, muchos estarán preguntando que he hecho este año o por qué no he subido videos Y bueno, yo hice un pequeño cortometraje que lo grabé con este celular Y aquí pueden ver la cámara que yo grabo con una webcam Lo grabé con el celular Y hice como un pequeño cortometraje barra documental, barra narrativa Que espero que les guste y que se estará reproduciendo en un minuto Pero antes, quiero decirles que los extraño bastante y que nunca los olvidaré Ahora, este, es, oh, nostalgia, nostalgia Otro corte, ya, ya, ya volvemos Bueno, este, yo no sabía si hacerles o no hacerles un video final o un video de despedida Pero creo que se lo merecen, ya, creo que todos ustedes se lo merecen Y por esa razón voy a hacer este video, espero que les guste Me demoró tres horas grabándolo porque ya lo acabé de grabar Lo acabé de grabar hace un par de horas Hoy que estoy grabando esa parte como explicando todo Y bueno, se ve que los extraño bastante y que mi historia de YouTube no se ha acabado Vamos a seguir subiendo videos Pero por el peso tiene que verse todo el video completo Eh, hasta el final Así que, eh, bye 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 chicos Eh, los veo en el cortometraje Chao Wow, llevo tres años subiendo videos Bueno, en concreto he subido 204 videos Y eso sin contar esos 32 videos que están en privado Por razones que no me acuerdo sinceramente ¿Y solo 700 seguidores? Ah, que madre Creo que me voy a tomar un descanso de todo esto De YouTube y eso Y a ver dónde me lleva Wow, recuerdo que una vez Me tomé un descanso de un mes Y sentí una libertad Que no había sentido Desde hace mucho tiempo ¿Qué? ¿Por qué no tengo internet? Yo creo que sí se apagaba el internet Bueno, voy a llamarle a mi mamá Para ver qué está pasando Ahora sí, es que Estaba Estaba en Google Y vi que no había internet ¿Que se ha podido apagar o no? Que no había internet en dos semanas Ok, ok Lleva pasando una semana Y no encuentro nada divertido que hacer Definitivamente debo encontrar algo Antes de que mi cabeza explote El aburrimiento Aquí no hay nada Aquí no hay nada Debe haber algo entre los calzones Rayos Aquí tampoco hay nada Bueno, uno, dos, tres Oh, ¿qué es esto? Creo que sí lo puedo leer Bueno, no tengo nada más que hacer Wow, hay libros Y no son los típicos libros De física Está Percy Jackson Harry Potter Narnia Creo que ya encontré algo que hacer Ah, bueno Este, no pensé que cuando haya internet Sería así No me llama mucho la atención Creo que voy a seguir leyendo Extraño subir videos en Sebastor Pero ya no me parece un canal Para seguir subiendo mis videos Sebastor es mi pasado Y creo que ahí es donde debe estar Perpetuamente Pausa, pausa Si ven que mis pensamientos Hablo como una telenovela O serie O actuación Yo hablo así en mi mente Tranquilos Bueno, continuamos Sí, definitivamente Tengo que hacerme otro canal De algo que verdaderamente me apasione De un tema en concreto No puedo empezar a divagar Como lo hacían Sebastor Debo tener un nicho Como le dicen los youtubers Que ensayan tips Llevo aquí dos horas Y no me siento identificado Con ninguno de estos nombres Literal Llevo aquí dos horas Y no me siento identificado Con ninguno de estos nombres Tengo otro nombre Que trata un poco también De los animes Ya que ese es el tema O rubro de lo que quiero hablar Después de una hora más Por fin Tengo La lista de los mejores nombres Que he encontrado Para el canal de animes Voy a cerrar los ojos Y el que toque el lápiz Será Este Only Sebas Se queda como Only Sebas Y punto Sí, sí Se lo preguntan Yo hablo solo Me parece una mejor manera De expresión ¿Ya? Otra vez continuamos Llevo seis meses subiendo videos Tengo muchas ideas Pero Hacer uno de estos videos Me demoro de seis a ocho horas Amo hacer videos en YouTube Pero esta clase de videos Ya no me llama la atención Tengo que encontrar mi nicho Y un contenido que nunca Me va a parar de gustar Ahora les voy un poco De mi rutina De lo que he hecho Estos últimos dos meses Ya básicamente Después de decir Que el contenido Que estaba subiendo En un liceo Ya no era de mi agrado Jugar al LOL Comer nachos Ver YouTube E ir al gimnasio Bueno Esto es una pelota Normal Pero es que El gimnasio estaba muy lejos Me refiero a los animes O al mundillo japonés Es que ya estaba viendo Muchos animes Ya no tenía el tiempo Ni la dedicación Antes veía Veinte animes al mes Ahora veía Ahora veía Dos o tres Bueno Hasta aquí ha llegado El pequeño documental Barra corto Me trae Que me he demorado Mucho haciéndolo Espero que les haya gustado Uff Bueno si no lo llegaron A entender O no saben Que terminará pasando En todo el canal O sea Si no saben Si seguiré subiendo videos aquí O iré a otro canal O me crearé otro Abajo en la descripción Les dejo como La segunda parte Por así decírselo La segunda parte De esto Ya Les dejo el video Y el nuevo canal Donde estaré subiendo Videos Ya Si vean En ese segundo canal Que yo antes subía Videos de animes Si quieren volverlos Pero ya no voy a seguir Subiendo ese contenido Véanlo todo En el video Que está abajo Y aparte de las veces El video Dos puntos El video Canal Dos puntos El canal Ok Así que no se lo pierdan Por favor Dejas una parte Y bueno Hasta aquí llegamos Con Sebastor Me ha gustado Esto es un nos vemos No un chao Definitivo Hasta nunca No Nos vemos Yo soy Sebastián Me despido Hasta la próxima Chao 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 Gracias. Gracias. Gracias.